Silvia Vesfallen, una de nuestras escultoras más talentosas, inauguró su exposición individual Atrapa Viento en la Galería Forn. Para Silvia, la piedra es el material con el que se siente más afín y el que usa y modela con gran habilidad de maestría. Es el material que le plantea los retos e interrogantes acordes a su sensibilidad y su necesidad creativa. Sin embargo, dice que ya siente también la necesidad de trabajar en otros materiales. Siento que necesito experimentar con otros materiales. Tal vez después regresar a la piedra, pero es una... me provoca ahorita... no sé, siento que he llegado a un punto que... nada, pido un cambio ahorita. Pero estoy contenta con estos trabajos, ¿no? Siento que logré algo que quería hacer, que era un poco captar el movimiento del agua, del viento también, en estas piezas. Las obras hablan por medio de líneas y formas, de movimientos fluidos y sensuales, como erosionados y marcados por el viento, logrando magistrales resultados. Creo que siempre ha sido una... ha habido mucho la inspiración del paisaje, de la naturaleza a mi alrededor. Creo que los paisajes del Perú de verdad tienen una fuerza, la naturaleza aquí tiene una fuerza muy grande y creo que eso siempre me... me nutre, ¿no? Me... eso es mi... mi punto de partida y de... y al que siempre regreso, ¿no? En la Galería Pancho Fierro se exhibe la muestra Julio León, Tejedor de Sueños. Dice Gabriela Álvarez que siempre en búsqueda de su lenguaje, la obra de León trasluce una sensación nostálgica y melancólica, arraigada a sus huellas ancestrales, lo cual lo llevó a trascender la creación pictórica para emprender su trabajo como embajador cultural voluntario en España. En Dédalo de Barranco, Erick Dañino inauguró Speculate. En la presentación, Alex Noel Korhuber dice que el trabajo de Erick Dañino representa la búsqueda del ser humano solo en medio de una gran sociedad moderna, pero vacía. Estas son personas que si bien están rodeadas de todas las comodidades que brinda una sociedad rica y opulenta, están totalmente aislados, hasta perdidos, acentuados por un haz de luz que los vuelve como actores dramáticos en el escenario de la vida. Leonardo da Vinci es uno de los genios más notables que ha producido el género humano desde la aparición del hombre como tal sobre la paz de la tierra. Se ha dicho muchísimas cosas acerca de su obra, de su vida y de su talento, y por primera vez tenemos ocasión de ver en Lima un conjunto de su obra que se exhibe en la pérgola del Centro Comercial Choque y Plaza. ¡Gracias!